Bueno, pues 40 organizaciones sindicales de todo el Estado, de diferentes ámbitos de representación y de diferentes características. Hemos coincidido en que la reforma laboral que pretenden convalidar hoy en el Congreso es una estafa. No supone la derogación de las reformas laborales del 2010 y el 2012, por lo que hemos venido peleando durante muchos años. Y supone un intento también de apaciguar o hacer morir esa reivindicación. Y los 40 sindicatos no estamos dispuestos a que esa reivindicación desaparezca y vamos a seguir peleando hasta que se deroguen las reformas laborales del 2010 y del 2012 en su integridad. Porque lo que hoy se hace es un simple maquillaje que no soluciona ni recupera los derechos que la clase trabajadora perdió con esas dos reformas laborales. Y vamos a seguir peleando. Hoy ponemos la semilla, pero de esta semilla va a brotar una movilización mucho más contundente que desarrollaremos a lo largo de estos meses. Bueno, las centrales sindicales, comisiones UGT, se arrogan la representación de todo el movimiento sindical y de todas las trabajadoras y trabajadores cuando en afiliación solamente tienen el 8,5% de la población activa. No pueden con ese porcentaje arrogarse que representan a todo el mundo. No se puede excluir el gobierno, y menos este gobierno más progresista de la historia, puede excluir y dejar fuera de esta reforma a esas organizaciones sindicales que no estamos en esa mesa del diálogo social porque somos permanentemente excluidos. Entonces, comisiones UGT una vez más se vuelven a arrogar una representación que no tienen y que solo les reconoce el sistema. Sí, vamos a tener la próxima semana una reunión donde vamos a valorar el desarrollo de esta primera acción y donde vamos a acordar cómo damos continuidad a esta movilización porque no vamos a parar hasta que las reformas laborales de 2010 y 2012 se derroguen íntegramente. Es lo único que da solución a los problemas de la clase trabajadora.